Música ¡Suscríbete al canal! ¡Cálmese! 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 ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Qué pelado tan fastidioso! ¡Cálmese! 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 ¡Vámonos acá! ¡Cálmese! 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 ¡Vámonos acá! ¡Porque aquí no vamos! ¡Porque no podemos ir acá! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Por favor! ¡No está más razonable que él! ¡Vámonos! ¡Por favor paisanos! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¿Quién quiere? ¡Vamos nosotros! ¿Dónde la lleva? ¡Dónde la lleva! ¡Dónde la lleva! ¡Dónde la lleva! ¡Vámonos acá! ¡Pásele! ¡No hay! ¡Sócrime! ¡Pásele! 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 ¡Eso es ventajoso! Es un pibro ventajoso. Yo vivo de frente con la verdad que yo vivo hombre. Es un pibro ventajoso. ¿Qué es, papi? ¿Qué es, Rocillo? Gracias, gracias. Yo sé quién es usted. Yo sé quién es usted, ¿sí? Ya sé cómo va. Yo no lo grabo. Ustedes son suave como cuatro. No, 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 no.